El Colegio Yapeyú cumplió 25 años de vida, doble festejo en este mes de agosto. Y gracias a Dios nos acompañó el tiempo, pudimos ya desfilar y ahora estamos por disfrutar del chocolate en la plazoleta Italia. Un doble festejo para ustedes. Sí, para nosotros sí, porque honramos al General San Martín en el aniversario de su muerte y además festejamos nuestro cumpleaños como institución educativa. En este caso, los 25 años del Colegio Yapeyú. Mientras la teleaudiencia disfruta de las imágenes del acto en la plaza, hablemos de los comienzos del Colegio Yapeyú. Bueno, comenzamos allá por el 1990, fue una idea de Augusto y mía, el hacer un colegio, fundamentalmente apuntamos al nivel secundario. En esa época los chicos, para ingresar a la secundaria, participaban de un sorteo. Y entonces dijimos, ¿por qué no proponer un colegio secundario de buena calidad para la población que estaba necesitando otra institución educativa? ¿Arrancaron con cuántos alumnos, Lucy? Arrancamos con 30 alumnos. Ese grupo de alumnos se recibió en el 1995. Hoy en la ofrenda floral fue uno de los miembros de esa primera promoción. María Inés Otelo, que es mamá del colegio también. Tiene dos chicas ya en la secundaria. ¿En qué momento incorporan la primaria? ¿En qué momento incorporan el jardín? Al año siguiente. Mientras comenzaba nuestro primer año en la secundaria, presentamos los proyectos a la Dirección General de Enseñanza Privada de Jardín y Primaria. Y ya al segundo año de funcionamiento teníamos los tres niveles. En tu discurso decías, algo pensado entre dos, hoy es una linda realidad. Es así, y más que entre dos ahora porque nuestros hijos se sumaron al proyecto y este es un emprendimiento familiar. Y la verdad es que nos completa totalmente y creemos también nosotros que logramos nuestro objetivo. Tuvimos un proyecto y un sueño y hoy es una realidad. ¿Una realidad que todavía no tiene techo? Nunca, nunca. Porque uno siempre busca la perfección, busca la mejora y entonces cada día es un desafío. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo contribuimos con la formación de nuestros chicos? No solo intelectual y académica, sino humana. ¿Cómo nos comprometemos nosotros como colegio con la comunidad? Es decir, empezar a incursionar en todo lo que sea la responsabilidad social, educativa, que es nuestro próximo desafío. Mientras siguen proyectando, hoy un muchas gracias ¿para quién? Hoy un muchas gracias para esos 30 primeros padres que nos confiaron la educación de sus hijos. Sin ellos no era posible el colegio Yapeyú. Para todos los padres que se fueron sumando, para nuestro personal. La verdad que nosotros contamos con un equipo de trabajo magnífico y es en definitiva el que lleva la propuesta a cada uno de nuestros alumnos, a nuestra familia, a nuestros padres que nos apoyaron siempre. Así que miles de gracias. La gente de enseñanza privada que nos apoyó también y nos sigue apoyando. O sea, tenemos mucha colaboración de mucha gente. A ustedes que nos acompañaron siempre y están con nosotros para cada evento. Así que agradecimiento cientos, porque nosotros valoramos todo lo que cada uno hace para el colegio Yapeyú que dejó de ser nuestro. El colegio Yapeyú ya no es de Augusto y Lucía, sino tiene entidad propia y se independiza de sus fundadores. Y eso es muy bueno.